¡Miran! Pero a partir de este momento, te aseguro que no habrá vuelta atrás. ¡Suéltame! No te voy a dejar. Nunca te dejaría. ¡Suéltame! ¡Te digo que me sueltes! ¡Miran! No dejaré que nada se interfonga entre nosotros. No permitiré que pase. No lo permitiré. Ni mi abuela, ni tu padre, ni todas las mentiras. ¡Nada! No hay nada más que tú y yo. Nunca te dejaría, Reyyan. Nunca te dejaría. Ven. Ven aquí. Ven. Ven aquí. Vamos. Quítate el abrigo y los zapatos. No pasa nada. Tranquila. Ven aquí. Lo que nos guía en realidad no es esa carta. ni las palabras que diga mi abuela. Ni nada más. Lo único que nos guía siempre es nuestro amor. ¿De acuerdo? Ven aquí. Ven aquí. ¡Gracias! ¿Vas a hablar con mi padre? Hablaré, Reyyan. Claro. ¿Qué es lo que viste en tu sueño? Te temblaban los párpados. Estábamos sentados junto al árbol de la esperanza. Era verano y corría una brisa. Y mi padre te llamaba, hijo. ¿Y yo? Yo le dije algo. ¿Qué dijiste, papá? Te juro que nunca dejaré de esperar a que llegue ese día. Mira. Vamos a dormir. Mañana será un nuevo día. Lo sé. No, 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 no. ¿Reyanne? ¿Reyanne? Buenos días. Buenos días. ¿Dónde estabas? Estaba afuera tomando un poco de aire fresco. No me gusta dormir sin ti. Lo sé. ¿Nos vamos ya? Sí, vale. Después haremos eso. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.